Salinas, ¿hay de favor o no, Mr.? Hay que tomar en cuenta ¿Pero no cuento por ahí no, Serina? Un chocín guapa Un chocín guapa Un chocín guapa Cuando necesitamos a Yeme Gracias, Mr. Gracias, pero estoy con toda la banda, ¿no? No cuento por ahí no, Serina Con Enrique del Castillo Con Enrique del Castillo Le pones el dedo Una pregunta, ¿por qué lo de bala? Desde que ya toro, en primera Me empezaron a decir bala Era el más rápido del equipo Era el más rápido allá y El bala, el bala Gracias